Hola chicos, hola chicas, yo soy Estefan Reyos y hoy nos llega Metagross 23 La verdad es que no había tenido la oportunidad de grabar el vídeo del tablero Así que ya lo estoy haciendo para subirlo lo más rápido posible Hoy 23 de mayo también salió el evento de entrenamiento de tipo acero Así que si vas a tirar por Metagross pues ya puedes nivelearlo al 120 fácilmente con el evento Porque a los Pokémon de tipo acero le da más experiencia o más equipe Que es para subir sus estadísticas rápido al nivel 120 Bien, tenemos a Metagross que por cierto es el Pokémon más fuerte de tipo metal o acero Como sale acá, la confusión yo lo veo bastante en el foro o en el grupo de Pokémon en Facebook Y era que o Metagross o Solgaleo Ok, si ya tú tienes un Solgaleo y te va muy bien, por ejemplo yo utilizo bastante Solgaleo Yo te recomiendo que guardes tus gemas, que no tires por Steven Porque viene el Poké Festival también de Julio y viene el aniversario de Agosto Así que lo más recomendable, si tienes un Solgaleo, guardes gemas Si no tienes un Solgaleo o eres nuevo, pues te recomiendo que tires por Steven Que es el mejor Pokémon de tipo acero Así que tienes esas dos opciones, tirar o guardar gemas Bien, Steven Steven es un Pokémon de tipo acero Perdón, Metagross es un Pokémon de tipo acero Su entrenador es Steven Es débil al tipo fantasma Es un golpeador de tipo físico Regularmente los de metal son de tipo físico Ok, de 5 estrellas no tiene género Vamos a ver sus estadísticas Las estadísticas entre Solgaleo y Metagross no son tan diferentes Pero en poder, por lo regular se lo pasa casi todo el Metagross A diferencia del pH que Solgaleo tiene más A ver, 443 es su pH Tiene, mire, el poder de ataque de Metagross Es de 460, está pasadísimo Es el top 1 en poder de ataque Es el más fuerte golpeador del juego de tipo físico La defensa está regular 187, 182 en defensa especial El ataque especial 125 igual no nos interesa tanto porque es un golpeador de tipo físico Su velocidad 222 está regular Ni mucho ni bajo Un estándar El Granel 530 Esto principalmente importa es cuando estás en modo multijugador Que puede que seas el primero El que tenga más Granel va a ser el primero que sea golpeado por el oponente Así que esto en comparación sería ya con otros Pokémon Acá su barra de estadísticas Fortalezas, debilidades Ok, vamos con rápidamente a ver sus movimientos Para luego crear el tablero Compi Así que veamos Cabeza de hierro Lo que hace Esto, los movimientos de tipo físico me he dado cuenta bastante Que causan este problema Que sería, tiene una probabilidad moderada De hacer que el objetivo retroceda O sea, cuando tú le pegas con cabeza de hierro Y tienes el efecto Lo que hace es que retrocede al rival Y él no podrá activar sus movimientos de ataque Pero sí puede activar sus movimientos de fortalecerse Como aumentar defensa o velocidad o cosas así Como ya lo he dicho Son ataques físicos Tiene muy buen ataque Tiene 92 a 110 Esta me gusta Tiene 100% de precisión No va a fallar Es un solo oponente Y tiene, no gasta 3 barritas de vida Cuando digo que 100% de precisión Es que no falla al momento de atacar Pero las probabilidades son moderadas Para que cause el efecto de retroceso Eso quiere decir que puede que lo haga Como puede que no lo haga En el tablero se puede modificar eso Bien Ataque X Sencillo Lo que hace es que aumenta bruscamente El ataque del usuario Normalmente Un Pokémon lo podemos aumentar hasta Hasta 6 niveles Y con una sola activación Lo que hace es que se activa 2 Con la segunda activa hasta 4 Y si lo modificamos con el tablero compi Podríamos aumentarlo hasta 6 Ya después de 6 no va a aumentar más Para que quede claro esa duda De que algunos me han Algunas veces he visto Que preguntan que tanto se puede aumentar El ataque de un Pokémon Golpe bala Lo que hace golpe bala No tiene efectos A diferencia de Cabeza de hierro Golpe bala No gasta De nuestra barra de movimiento No gasta nada Lo podemos utilizar un máximo De 3 veces No tiene efectos adicionales 90 de poder de ataque Y un 100% de ataque De precisión O sea que no va a fallar Pero nada más lo podemos utilizar Máximo 3 veces Lo mejor que hay Que es una gran habilidad Lo que hace es que eleva La defensa del usuario Asegura que el próximo ataque Sea un golpe crítico O sea potente Y en caso tal Lo activemos cuando ya tengamos La mega evolución de Metagross Entonces haríamos que el usuario Soporte el siguiente golpe Esto quiere decir Que si a Metagross Le dan un ataque crítico O sea que ya lo van a matar Y nosotros le activamos Antes de ese movimiento Lo mejor que hay Entonces Metagross Va a quedar con Un pH de vida Y va a soportar Va a soportar el golpe Y va a poder atacar O va a poder hacer Cualquier otro movimiento Bien Lo podemos utilizar Un máximo de 2 veces En el tablero Recalco Lo vamos a cambiar Bien El movimiento de sincronización Meteoro Meteoro de acero sólido Lo que Va a ver Ok Convierte a Metagross Hasta el final del combate De la batalla Tiene 160 a 192 de poder Ojito Lo voy a cambiar En el tablero Voy a escoger Una de las casillas Que potencia este movimiento Ya que es un Pokémon Muy fuerte Bien Un solo oponente Como ya lo hemos visto Vamos a ver Sus habilidades pasivas Habilidades pasivas Tenemos Cadena de poder 3 Que lo que hace Es que potencia Los movimientos Cuando se crea La bonificación de unidad ¿Qué es la bonificación De unidad? Pues cuando estamos En modo multijugador Lo que hacemos Es que Cuando ya gastas Cierta cantidad De movimientos Se detectiva Una opción De ataque Entre los 3 Y es un ataque combinado Cuando tu creas Ese ataque combinado Ya después De hacer ese movimiento Los movimientos De Metagross Van a ser potenciados Van a ser potenciados Ok Potenciados Vamos acá Impermeable Impermeable Lo que hace Es que simplemente Metagross va a ser inmune A las estadísticas No se le van a poder bajar No se le va a poder bajar La defensa No se le va a poder bajar El ataque No se le va a poder bajar No se Ninguna de sus estadísticas De poder Por decirlo así Está muy bien estructurado En cuanto a estadísticas Y a movimientos Me gusta bastante Aparte que es el mejor Golpeador de tipo Acero O el más fuerte Por decirlo así Acá tenemos A un Metagross Nivel 5 De tablero No importa Hasta nivel 3 Podría ya desconfigurarse Todas las casillas Bien Como siempre Lo que hacemos Es que llenamos Todas las casillas Del medio Porque no nos cuesta Nada Cero de cero Todavía nos queda 60 puntos de energía Bien En el tablero De Metagross Yo siempre Que vea Una casilla De recuperar pH Pues la utilizo Y voy a utilizar Esta de acá arriba Que lo que hace Es que Restaura El pH Del usuario Después de usar El movimiento De sincronización Ojo Que dice Restaura El pH Si no me equivoco Esto se hace Referencia De que si nosotros Tenemos un Metagross Con 30% De vida Cuando hagamos El movimiento Compi Lo que va a hacer Es que se va a curar Todo O por otro lado Podría ser Que está mal traducido Y lo que dice Es que cuando hagamos El movimiento Compi Vamos a empezar A regenerar Nuestra vida Poquito a poquito Que es curando Nuestra salud A medida que Vamos golpeando Podría ser Una de las dos Puede ser Que está mal traducido Puede ser Que sea Que se cure Toda la barra Ya habría que ver Cuando se tenga El Pokémon en si Lo conectamos Con esta casilla De aquí Que aumentamos La defensa A más 5 Bien Vamos a fortalecer Cabeza de De hierro Acá lo tengo Vamos a aumentar Cabeza de hierro Tenemos 120 Probabilidad de poder Vamos a aumentarlo Más 5 Más 10 Más 15 Más 20 Entonces Si tenemos 110 Y la aumentamos Más 20 Vamos a tener Probabilidad de ataque De 130 Cabezas de hierro Ojito Ya va a ser Mucho más fuerte Lo vamos a conectar Con la casilla Acá arriba Que es velocidad Más 5 Y lo vamos a conectar Con estas dos casillas De aquí Esta de aquí Lo que hace Es que Agravación de cabeza De hierro Aumenta las probabilidades De infringir La condición De retroceso Supongamos Que La probabilidad Moderada Viene siendo Un 50% O sea 50% De lograrlo 50% De no causar El retroceso Ahora Con esta casilla De acá Sacando un cálculo Podríamos sacar Un 25% Entonces 50% De la probabilidad De causar Retroceso Más el 25% De aquí Sería 75% De probabilidad Para causar Retroceso En el rival Bastante bien Ya que con ese Va a ser movimiento Que mayormente Vamos a estar atacando Y como es Un movimiento Que no gasta Tres rayitas Pues lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que vamos a activar Esta casilla De aquí Y esta casilla De aquí Lo que hace Es que actualiza El indicador De movimiento Tiene una probabilidad Moderada Cuando dice Cuando se hace referencia A moderada A ver La palabra Moderada Hay ocasiones Donde dice Muy rara vez Que puede ser 25% Yo interpretando Las palabras Cuando dice Moderada Yo considero Que es 50% Cuando dice Es probable Que cause Un efecto Yo hago referencia A que sea 75% De probabilidad Y ya cuando hace El efecto Bueno 100% Así que Moderada Podría ser 50% Con esta habilidad Tenemos 50% De cargar La barra De movimientos O sea Si utilizamos Cabeza de hierro Gastamos 3 rayitas Tenemos probabilidad De sacar Una barrita más Para que hagamos El movimiento Constantemente O mucho más rápido Aparte De que va a ser Un movimiento Potente Podríamos sacarlo Mucho más rápido O sea Que podríamos golpear Más rápido Más potente Y más fácil De ganar La batalla Bien Recuerden Que había dicho Que iba a aumentar A ver Meteoro Meteoro de acero Pues Vamos a activar Esta casilla De aquí Que lo que hace Es que potencia Meteoro de acero En un 25% Acá lo tenemos Meteoro de acero Lo tiene En probabilidad 192 Más 25 Quedaría En 117 De poder Perdón 217 De poder Para Para el movimiento Compi Y Para finalizar Ya tenemos 53 De 60 Vamos a activar Esta casilla De aquí Que nos da 60 puntos Ya Acá lo tenemos Y que hace Esta casilla Pues lo que hace Es que Tiene Lo mejor que hay Refresh Yo siempre Yo siempre utilizo Mis tableros Refresh Porque me da Más probabilidad De causar El movimiento Compi Más rápido Y esto Lo que hace Acá lo tenemos Es que Si teníamos Dos probabilidades Dos utilizaciones De lo mejor Que hay Con esta habilidad Pues podríamos Utilizarla Hasta Dos Tres Hasta cuatro O cinco veces O en la mejor De las ocasiones Hasta seis Con Raichu A mi me había salido Hasta seis veces La habilidad Esa de Refresh Pero bueno Depende de la suerte De cada De cada persona En el combate Y ya Esto sería El tablero Que yo he configurado Para Metagross Es un tablero Que va a golpear Muy duro Con cabeza De hierro Va a causar Retroceso Va a poder curarse Cuando ya hagas El movimiento Va a poder causar El movimiento Mucho más rápido Y vamos a poder Activar El Refresh Para aumentar Su velocidad Su defensa Y su golpe crítico Perdón Creo que Esto lo que hace Es que aumenta La defensa Y el golpe crítico Aumentaríamos La defensa Y golpe crítico Y ya El tablero Nada chicos Espero que les haya gustado Más tarde O quizás mañana Voy a hacer Referencia A A los Moby Caramelos Que nos salió El Moby Caramelos Verde Que es de Sabotaje Y tengo dos Tableros Para dos Pokémon Que eran De modo Del modo Fair to play Así que nada Chicos Nos vemos Posiblemente O más tarde O más tarde O más tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.